Ni que le dice patético a Aristeo, criticó a todos en las últimas horas, Rey dice que Dania no hace nada y que se hizo famosa por una pelea, pero yo me pregunto, Rey ahorita en la casa no estás haciendo lo mismo, Aristeo si será eliminado y obviamente lo utilizó la producción, el lunes estarían salvando a Nicole, todo esto y más Hola, ¿cómo están? Yo soy Royer, bienvenidos en este sabadito, un sabadito rico, un sabadito frío, ¿no? Pero bueno, comencemos con la información La novia, ok, pero él no puede estar en un lugar al lado de mí, es algo ridículo, es patético, a lo mejor es por la novia, pero él y la novia es ridículo ¿Listo se va esta semana? No, no creo No, Nicole le pone más sazón a la casa Claro, sí, yo también El otro se la pasa haciendo ejercicio y en el... ¿Qué aporta? Nada Porque se vaya él Belleza Pero, pero sí, dame cuenta Que va él, ahí va, donde va él, ahí va, como un llaverito De Arturo Ailina a lo mejor quiere ir con Arturo, pero ella se queda con Arturo Que yo no quiero con Arturo ¿Por qué hace ella? Nada No, pero ella, no, Rey No hace nada No, ella es una influencia Ella, ¿sabes por qué es famosa? Ella tiene... Ella, porque se peleó con, se peleó con una persona muy famosa y esa persona se tiroteó Belleza Ni cae muy mal, no hace nada en esta casa No, hace más pepe Más que mandar Camiendo Ay, coño Quiero comer Habla, Nicole ¿Qué? Así Apura, Nicole Acabó y decía Neta, neta Si yo me voy ahorita Uy, me voy De verdad, de verdad Yo tan contenta El resumen ya lo, media lo vista ahorita Un pequeño resumen Donde en pocas palabras podemos ver una Nicole Que habla que Aristeo al parecer no quiere estar pegado a él Simplemente en las últimas horas hemos visto que ha hablado mal de Aristeo Que le cae mal Que no hace nada Y que Aristeo se aleja por la novia Pero Nicole ha estado despotricando contra Aristeo Yo lo que veo es que a quien ve rival Nicole Se pone a hablar mal de esa persona Pero no tiene fundamentos Es como cuando Pepe le preguntó ¿Por qué te cae mal pati? E inventó cosas Así se me está haciendo lo de Aristeo Que está inventando cosas Que está creyendo que nosotros como espectadores Le vamos a decir así de Ay si es cierto eh Nicole Tienes razón Voy a salvarte a ti Y no, al contrario Lo único que está haciendo es quedar mal Porque entre las palabras como te digo Le estuvo diciendo que era patético eso que se alejaba Aristeo Le está diciendo que le cae mal También hablaron de Dania Incluso Rey Grupero estuvo imitando a Dania Estuvo imitándola pero ya de una forma ya muy agresiva El bullying que estuvimos viendo en la segunda temporada Ya se está comenzando a ver con Dania Es algo que de verdad no está como muy bonito Ya vemos a todas las mujeres Vemos a Eileen Vemos a la materialista Que se van contra Pepe Contra Dania Contra Patty Ya hicieron un club ahí Que atacan todo Se ven, se ven bastante mal Incluso entre las palabras también están mencionando Que Dania no tiene trayectoria Que se hizo famosa por una pelea con Mannenek En un reality anterior Pero muchos se están preguntando ¿Qué ha hecho Nicole? ¿Qué ha hecho Rey Grupero dentro de la casa? Rey Grupero dentro de la casa ¿Qué ha hecho? Pura polémica Pura pelea De eso se ha tratado Entonces no pueden juzgar lo que están haciendo ellos mismos De verdad esas pláticas que ya te puse el resumen Esas pláticas se están poniendo bastante pesaditas Y muchos están sospechando la teoría que ya te había dicho Que la producción va a utilizar a Aristeo para eliminarlo Y de esta forma estarían salvando a Nicole el lunes Tú dime qué va a suceder el lunes Si crees que sucede eso o no crees que suceda Esperemos que no suceda Porque va a estar bastante interesante eso Pero muchos mencionan que sí Sí va a estar sucediendo Y otro de los temas también que vemos Es que ya Arturo como que ya está muy insinuador con Dania Pero también hay coqueteos con Aileen Ahí como que me queda la duda Muchos mencionan que Arturo es un red flag O sea es como peligroso Porque coquetea con Dania Y coquetea con Aileen Mojica Tú dime lo que opinas ¿Crees que realmente esté respetando a Dania O no la estará respetando? Porque muchos mencionan que Dania debería tener cuidado Que Arturo puede estar lastimándola Tú dime lo que opinas de esta situación Porque muchos están diciendo que ahí el peligroso Sería Arturo Carmona Pero bueno me despido Ya sabes Nicole atacando a todos Aristeo Ya ahora hablan mal de Aristeo también Rey Grupero hablando mal también de Aristeo Entonces ya están traicionándose Incluso entre ellos Se ven pésimos la verdad Si no es José Nicole Si no es Patti Navidad Si no es Aristeo Todos les caen mal Todos les caen mal Todo Dania también Dios mío Hasta yo creo de mí va a hablar Cuando ya sepa de mí Pero bueno me despido Te mando un abrazo enorme Gracias por tu apoyo Y nos vemos en un próximo video Cuidate mucho Bye bye No puede estar en un lugar al lado de mí Es algo ridículo A lo mejor es porque Es patético A lo mejor es por la novia Pero él y la novia es ridículo O sea ¿Listo se va esta semana? No ¿Tú crees? No creo Esta semana No Nicole le pone más sazón a la casa Claro Sí El otro se la pasa haciendo ejercicio Y en el ¿Qué aporta? Nada Porque se vaya a él Belleza Bueno Pero Pero si Dame cuenta Que va él Ahí va Donde va él Ahí va Como un llaverito De Arturo Sí Ailina lo mejor quiere con Arturo Pero ella Se queda con Arturo Que yo no quiero con Arturo ¿Por qué hace ella? Nada No, pero ella No, Rey No hace nada No Ella es una influencia Ella, ¿sabes por qué es famosa? Ella tiene Ella Porque se peleó con Se peleó con una persona Muy famosa Y esa persona Se tiroteó De esa Ni cae muy mal No hace nada En esta casa No Más que mandar Cambiando Ay, coño Quiero comer Habla Nicole ¿Qué? Así Apura Nicole Acabo yo decía Neta, neta Si yo me voy ahorita Uy, me voy De verdad, de verdad Yo tan contenta